Hay una figura muy hermosa que un obispo puertorriqueño nos presentó a los obispos un día, cuando el Papa quiso cambiar sus lentes. Fue a la óptica y le dijo al jefe de la óptica, no quiero que el marco me lo cambie, quiero que me cambie el lente, porque hay un marco de la realidad que hay en Nicaragua, pero ahora depende del lente con que se ve. Creo que el canciller tiene un lente, ustedes los periodistas tienen otro lente, el pueblo tiene un lente, yo creo que lo interesante sería tener el mismo lente, para que el marco de la realidad lo veamos de la misma forma. Yo creo que el canciller, con todo mi respeto, pues, verdad, él tiene una mirada, que puede ser muy distinta a lo nuestro, pero le vamos a pedir al señor, porque en un determinado momento, todos los nicaragüenses, teniendo el mismo marco de nuestra realidad, usemos el mismo lente para mirarla.